Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inovano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Me atrapaste, me atrapaste Me atrapaste entre tus manos Me atrapaste entre tus manos Me enseñaste lo inovano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me atrapaste entre tus manos Me atrapaste entre tus manos Me atrapaste entre los manos Y ahora ya te olvidé Pues me atrapaste entre tus manos Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Gracias